por mí bueno señores estamos aquí en la calle señores estamos cogiendo una huejita por ahí dando una carga al teléfono vamos a ver mi gente vamos arriba ahora vamos a ver que es lo que, que es lo que como están las calles de San Francisco de Macorís en el día de hoy mucha candela mucho power señores yo no descanso yo estaba actualizando las páginas subiendo el video de youtube, subiendo hubo una cuantas noticias que me faltaban ahí del empresario como pueden chequear, todo el que me sigue en las redes sociales está dando cuenta yo no tengo descanso y ahora ando aquí de nuevo encendido, vamos a ver señores, aquí me manda Wilkeling Hernández 200 estrellas de una vez, vamos para arriba, están corriendo los muchachos allá arriba díganme que lo que están corriendo, ya paró ellos la gente amanecen ahí dando vueltas, vamos para allá arriba saludos a los que están llegando y compartiendo, vamos a compartir el live vamos a ver, andamos en la calle la calle de San Francisco aquí, dando una vueltica los muchachos, la policía anda a regar en la calle un problema encendido un problema ya tú sabes, de que era un rebú de gente, parque lleno de gente celebrando los más caros, como dicen aquí el carnaval yo creo que ya yo creo que ya la carrera friquito yo creo que a los muchachos ya les acababa la gasolina vamos a ver, vamos a ver, ellos están ahí, andan en las calles ah no, espérate que ahí están ahí, yo veo un humazo todavía, pero ellos están corriendo de verdad ay, 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 de noche están corriendo, o es una bomba, tengo que decir, una bomba no, 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 yo veo un humazo ahí, sí no, ya no están, vamos a ver, ellos no están corriendo ya madurin que ya se jaltaron ya, descansaron de dar vueltas que no es fácil, vamos tú ves que es fácil vamos a ver a la policía le entró un bombazo sí, me huele a bomba ah, sí hey ya hey ya, no veo no, no, hey ya, es una bomba que hay ahí hey tomate, no veo, espérate hey 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 ¡Fuakiti! 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 ¡Qué poder! Ahora anda en el motor, ahora me meto yo para allá. ¡Una galleta que da tres vueltas ahí! Está bueno que te chocan ahí. Este muchacho, creo que si yo le gusta un tabanón ahí, que dé tres vueltas. ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Pero qué! Se le fue la gorra el Premo. Seguimos a todas. Seguimos con el Power. Ahí están los muchachos, señores, todavía en la esquina. Hasta de noche corriendo y la policía ya está acostada. La policía ya está acostada, batida. ¿Ya los muchachos nos dan? Pues imagínense. Esta gente no se cansa. Mira, 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 mira. Ay, mi gente, ahí está gracia. Saludos a todos los que están llegando y compartiendo. Compartiendo. Yolkairi, saludos, Yolkairi. Bueno. Quedan menos. Ya por suerte quedan pocos. Quedan menos que ahorita. Quedan menos que ahorita. Quedan menos que ahorita. Vamos a ver, seguimos. Allá va aquí. Ahí está quien me mandó. Vamos a ver a quien me mandó aquí. Julio Antonio, que me manda 500 estrellas. Gracias Julio Antonio. Seguimos con el Power. Vamos a ver. Vamos a ver. El harino vil. seinem Deja libre. Al son Al son Al son No, no, el domingo no. Cinco días más, cinco días más. Vamos a ver ahí. Bueno, esto está candela hoy. Kendri Salcedo, saludos Kendri Salcedo. Llegando y compartiendo la gente mía. Vamos a compartir en line, mándalo por los grupos. Al nombre de las farmacias nacionales, My Life Natural, en la cabaña Sabel. Centro médico 521, grupo David Fernández. Ay, de la contraria vienen ellos. Bueno. Bueno. Incendido en la época. Candela pura. Un saludo para mi gente de YouTube. Activen la campanita, dejen sus comentarios. Ya tú sabes. Ahí va un niño encendido, arriba un motor. Nombre del grupo también Fernández. Grandelier, para comprar su ropa de calidad. Grandelier, para comprar su ropa de calidad. Ahí está mi gente mandando su ropa de齢. Cuidado aquí, se va para allá. Ahí viene un carro. Ay, ay, ay. Miren el niño cómo va a mirar, ay, 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 güey, bueno, qué caro está jodido, bueno, Candela hoy, bueno, Julio Manuel, estos tigres aquí no se cansan, tienen adrenalina, adrenalina, de la buena. Bueno, señores, son las 10 de la noche, casi las 10, y todavía sigue el power. Miren, se metió el carro, güey, ven, un carro, mi loco. Ay, 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 mira, voy a ver el carro, güey, ay, mi madre, ojalá que no se me hagan más, güey, de ahí se entiende. Vamos a ver, va a la luz azul, güey. Ay, ay, ay. Wanda Mosquea, saludos Wanda Mosquea. Gracias a los que me están mandando su estrella y apoyando el canal. Suscríbanse. Activa la casa abierta. Le seguimos el power. Ahí va el primo. Allá va el niño. Vamos a ver ahí, vamos a ver la mecánica, la pasión, la mecánica. Uepa, papá. Mira un carro, señores, mira un carro. Mira un carro, mira, mira, mira un carro. Mira. Ay, mi gente, la hay tan gracia. Otro loco. Ay, mi madre. Un carro en la carrera, señores. Ay, mi gente, la hay tan gracia. Ya se jodió esta báya. Bueno. Mira el carro, mira un carro, señores. Mira un carro ahora, mira un carro. Un carro de un loco. Mira, 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 mira. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, mi gente, la hay tan gracia. Ay, Padre Santo. Candela. Brutal. Ay, ay, ay. Bien Netflix se ve esta película. Bien Netflix se ve esta película. Cuidado aquí. Ahí viene el primo. Ahí está ola sin uno. Sí, señor. Quiere cuando sin uno. Ahí viene el carruzado. Jesús Santísimo. ¡Qué power! ¡Wey! Viene, viene Cambera. Miren con su estrella, mi gente. Apoyen el canal con su estrella. Bánense a Superchan YouTube. Que seguimos en cernillo. ¡Ay, ay, ay, ay! Mira cómo va a ser. ¡Ay, Santísimo! ¡Ay, mi gente, la hay tan gracia! Cuídalo. Está bueno, motor. ¡Ay, ay, ay, primo, primo, primo! ¡Primo! ¡Agárrate! ¡Ay, Dios mío! ¡Se salgó a Chepa! ¡El dios! ¡Qué frenada! ¡Ay, mi gente, la hay tan gracia! ¡Ay, ay, ay! ¡El dios, el primo, por poco y se laje! ¡Mailó un merengue! ¡Un merengue rimpiado ahí con ese redultor! ¡El Jesús Santísimo! ¡Agárrate, primo! ¡Mire! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Mire, Suzuki! ¡Ese ahí está bueno eso! ¡Ese ahí está bueno! ¡Vamos arriba! ¡Ahí va el primo! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué power! ¡Santísimo! ¡Ay, mi madre! ¡Rober! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Llegan los polis! ¡Llegan los polis! ¡Ay, ay, ay! ¡Llegan los polis! ¡Llegan los polis! ¡Vamos a ver! ¡Se tiran los polis aquí! ¡Se mandó todo el mundo! ¡Llegan los polis! ¡Llegan los polis! ¡Encendido! ¡Vamos a ver ahí los muchachos! ¡Llegan los polis! ¡Agarren la flaca con todo! ¡La flaca! se dañó la carrera llegan los monos aquí está con todo el mundo 2 millones de gente de garrito todo el mundo 50 estrellas vamos a ver quién fue llegó la ambulancia también a recoger se cayó uno fue allá viene la ambulancia vamos a ver aquí los muchachos ahí reuniéndose de nuevo vamos arriba vamos a ver qué pasó vamos a ver qué pasó vamos a ver qué pasó aquí vamos señores que ahora vamos a cometer yo más tarde ahora que no está comenzando ahora que no está comenzando vamos a ver lo de ellos vamos a ver qué pasó aquí está la policía la policía que llegó vamos a ver qué pasó aquí está la policía la policía que llegó huepa ay 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 bueno no soy yo vamos a ver aquí la gente regao ya está bueno ya está bueno ahí están rompiendo botellas la gente por aquí están cansados ya de la carrera están rompiendo botellas aquí para que no corran más ahí está ya está bueno los vecinos ya están altos de bombas ya vamos que vamos a entrevistar a esta gente ven vamos a entrevistar a esta gente aquí hay una discusión sin negación ya 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 vamos a ver prima ya 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 aquí están echando aceite que alma vamos a enseñar aquí ya están hay botella y hay botella y vamos a ver que está agregando aceite quemado aquí la gente tan cansado ya de la carrera de la muerte sigue por allá rompiendo botellas para que no sigan corriendo se la mandó atrás también señor aquí tanquilla o ya no quieren más de meneo encendido bueno señores el día entero la gente por aquí está cansado de bomba cansado de bomba ya ahí está bueno ahí están los vecinos ya están incómodos porque ya no aguantan más el escándalo no aguanta aguanta más el desorden la bomba 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 está bueno ya está bueno ya como nosotros sí ahí mismo ahí mismo ahí mismo ahí mismo ahí mismo yo tengo hijos chiquitos hay gente enferma ya está bueno para que se vayan hay no hay ganas entera en esta vuelta no ya está pues ahí están señores la gente está incómoda vamos a ver si ahí están ellos los vecinos ya están cansados ya cogiendo bomba el día entero es una realidad también está eso las 10 de la noche vamos a ver entonces ahí están señores regala gente por aquí los vecinos cansados ya de eso no creemos que las autoridades poner el costo a esto porque a las 10 de la noche y esta gente con escándalo papá durmiendo no puedo dormir nosotros tenemos que trabajar mañana temprano a las siete de la mañana tenemos que ir a trabajar a las clases aguas y no puedo mirar que ahora está la carrera que nosotros de la mañana comenzaron a accionar no queremos la carrera que la carrera ya se terminó esta hora no es para la carrera esta hora para dormir no es que la gente está acotándose entonces cómo va a dormir con un escándalo con unos motores tridentes con un ruido que en las autoridades nunca han podido acabar con ese ruido yo creo y amo a las autoridades que se compromete a nosotros la comunidad vamos a tomar esta carta en el asunto voy a hablar con la junta de vecinos voy a hablar con el falco porque yo soy miembro del falco voy a hablar con el falco para que acabamos con este vandalismo si quieren hacer carrera tienen que buscar un sitio especial porque antes se hacían carrera pedrito alegrito esa gente se hacían carrera pero en sitio específico que no molestaban al pueblo que eran alegres pero yo no ellos se pasaron a las 10 de la noche molestando a uno que tiene que dormir para ir mañana a trabajar como llega uno a trabajar bien ahí están las palabras de romano señores ya aquí los vecinos salieron ya agregaron aceite quemado como pueden ver ahí también rompieron varias botellas en el piso para que cada quien coja para su casa ya como pueden ver ahí el aceite encendido señores la imagen de sus estrellas están cansados harto ya los moradores de por aquí del sector de la salcedo por aquí salcedo rivas era donde estaban haciendo el circuito la ambulancia no tiene rato dando vuelta la ambulancia tiene rato dando vuelta para que está buscando a alguien y no lo encuentra si tiene rato dando vuelta y no encuentra así mismo que se ponga palo de él ahí está julio antonio me manda 100 estrellas gracias julio antonio seguimos sumando estrellas mi gente entonces vamos a ver aquí al nombre de las farmacias nacionales smiley natural en la cabaña saber centro médico siglo 21 grupo gabin fernández para comprar su ropa de paca buena de calidad de glen y paca guarde con esto ahí está de glen y paca bueno señores esto está caliente hoy vamos a seguir dando una vuelta vamos a una vuelta aquí vamos de una vuelta vamos de una vuelta que los muchachos ya saben que se vuelven a otro lado aquí ya no van a joder más ya ya no van a joder más ya ya no van a joder más ya porque ya esta gente está en que no cogen esa ya está bueno la pide por aquí a no que me pinche el motor ahí con eso vámonos que aquí vamos a ver le tiran aceite el quemado ahí ay 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 si aquí aceite quemado le tiran aquí ya tu sabes encendido el power como pueden ver yo siempre llego a la hora de la noticia yo tengo un instinto noticioso jesús santísimo ustedes bien que me fui durante un rato en mi casa actualizando la página y llego aquí y digo este lío vamos arriba entonces ay 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 y me cuelo una bomba de una vez cuidado esa bomba me persiguen esa bomba me persiguen vamos a ver mi gente seguimos por aquí vamos a ver dónde se fue los muchachos ahora los muchachos andan desasitiados míralo cómo vamos a la libertad míralo 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 andan locos no encuentran dónde hacer la vaina ahora le tiran aceite quemado la gente se jartó se cansó se sofocó ya no quieren eso ahí ay oh ay 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 uy mande va Feli espérate espérate aquí no encuentro hay una que no lo dejan hoy hoy andan ellos con la adrenalina ahí parada con la adrenalina encendía 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 cuidado la prima que lo que la prima encendía en la calle que fue que Bongo recorre aquí que pasó Felibayga Felibayga vamos a ver bueno estoy diciendo que hoy andan ellos disparados vamos a dar una vueltita una vueltita vamos allá vamos allá vamos para el cuartel ahora a ver para el recorrido hoy ando yo candela hoy ando yo con el power vea que equivocándome yo atrás de él ella anda buscándome para allá velo 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 y yo para acá atrás cuidado encendío encendío ¡ay de los míos que lo cae! ¡oh! muchachos ¡calibayga! ¡wey! ¡ay Dios mío! ¿cómo así? ¿cómo que ellos van el perro para donde? ahí está Kendall Algamonte que me manda 100 estrellas Kendall Algamonte vamos arriba hoy andan la gente loca en la calle andan locos hoy hoy andan encendío ya tú sabes encendío en el esquina del gusto también hoy los motores parece que le echaron yo ni sé lo que le echan a los motores hoy hoy andan ellos ya tú sabes ajá y Orfi Durán ¿qué es lo que tú dices? Julio Antonio me manda 100 estrellas más ¿qué es lo que le pasa el perro? ¿a dónde? ¿se puso malo el perro? no, pero no digo el perro ahí a dónde va vuelvo ahí a dónde va la cuagua vuelvo ahí vuelvo ahí a la cuagua ¿qué tiene el perro? nada tiene el perro ¡wey! ¡dímelo! ahí va la cuagua Fide el perro no tiene nada mira cómo va ese primo llevándose el mundo por delante vamos allá vamos a ver aquí está William Hidalgo me manda 20 estrellas William Hidalgo ahí mismo va cruzando el agua ¡wey! encendío la Shorty García me manda 50 estrellas la Shorty dime Shorty que es lo tuyo bueno señores el carnaval aquí yo lo que yo voy a hacer es el carnaval ¡wey! ¿te aceleras a calle tú? ¡mongolo! ¡wey! ¿qué es por qué me llamó? la gente me bocea adentro de las casas yo no lo veo no te veo no te veo no te veo no te veo vamos a ver vamos a ver vamos por abajo vamos por aquí vamos por aquí vamos por aquí seguimos por las calles de San Francisco mi gente con el power con la potencia ¿quieren más live? ¿cómo ustedes quieren más live? están a poner locos dos horas y media duré la carrera hasta el teléfono descargó ahorita bien otro puestazo aquí de 20 estrellas de Alexander Baez ¿eh? Alexander Baez ¿dónde? va para las flores ¿qué? que abejitan las flores va para las flores abejitan ahí los muchachos en amarillo lo pusieron ¿de verdad? ¿y por qué? ah porque tú le pusiste yo creo la vaina por el título por el título Juan Luis Balvin manda una revisión Jesús Balvin manda una revisión que yo tú lo reviso ahí está José José Luis Daniel que me manda 50 estrellas 50 estrellas más ahí está el primo encendido candela manden sus estrellas mi gente que hoy ando en la calle Rulay hoy ando en la calle ya tú sabes lleno de gasolina sin oficio sin nada que hacer ya ha subido la noticia ahorita todas las noticias que tenía pendiente para las páginas por YouTube vamos a ver por aquí vamos a ver por aquí vamos a ver si los muchachos están por este lado hoy andan ellos desasitiados hoy andan ellos locos de amarraje vamos a ver para acá aquí le pusieron dos millones de policías temprano porque aquí señores que se hacía esa vaina aquí bueno aquí no hay nada gracias a Dios aquí está todo tranquilo ahí está Kingdom Agramonte me manda 20 estrellas Kingdom Agramonte era aquí la vaina era por aquí la vuelta mira y ellos agarraban todo este parque por aquí ve todo este parque ya tú sabes antes todo este parque lleno de motores y doblaban por aquí ya tú sabes Rulay así como ahí todo el que de San Francisco de Macquarie sabe como era que se ponía esta vuelta aquí y ahí se despecruzaban muchísimo muchos con patas menos brazos menos ya tú sabes mira por aquí toda esta vaina vivían para arriba por aquí por Isamán para arriba todo lo que da ya tú sabes y hoy amaneció ese parque con dos millones de policías más que en el cuartel había policías ya tú sabes vamos a seguir vamos a seguir señores manténganse pendientes a ver si están corriendo por ahí para que me digan que voy para allá vamos vamos que voy para allá pero no me pongan a trotear y que mira que están en tal sitio que yo qué que te busco en Facebook y te mando la porra ya lo sabes no me pongan a trotear así que hay gente que vente para que yo qué pate y cuando no van a ir que lo que tú dices sí, ahí era la real la real era ahí en el parque de las flores y yo digo que los muchachos pudieran organizar esa carrera organizado todo el mundo con casco protección de buca goma dos, dos, tres ambulancias y cobran por el evento y alguien que se haga responsable del evento es que no tiene gusto así que ahí dominicano no gusta es la vaina clandestina siempre que tiene que estar corriendo en contra de la corriente a ellos no les gusta correr con la corriente es en contra llegó el camión ay, ay, ay bueno señores vamos a ver aquí llegamos al caite otra vez bueno a los años dorados de la carrera de la vaina Juan Luis Valví me manda 50 estrellas yo soy Juan Valví vamos a esperar aquí vamos a saludar un poco a la gente aquí a los que a los que los muchachos salen para ir a estos ríos Jesús Valví que el perro está bien el perro andaba en la guagua y no se le enseñe la libertad pongale asunto al perro el perro hablando caballada y que está mal Orlando Valerio que es lo que ya te soy tan ya tú sabes Julio Antonio me manda 500 estrellas Julio Antonio con el power el brillante el reluciente brillante el primo de los brand ay 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 bueno vamos a seguir entonces mi gente vamos a esperar seguimos con el con el power aquí vamos a darle un tiempecito a los muchachos que cenen que beban un poco de agua el muchacho cogió una pela encendida el flaco el árabe y todo ese muchacho ya tú sabes están abatidos yo creo que sí ese pueblo nuevo ahí en la Cercedo con Rivas sí yo creo que el pueblo nuevo llega hasta la José Rey yo voy de ahí para ir a la hermana Mirabal si no me equivoco si no me equivoco Marta Valdés saludo Marta llegando y compartiendo mi Lady Rosario Joel Merete saludo Joel Merete tú negrita Herrera ahí está tú negrita Dolphran García ay Dolphran ¿dónde tú estás? ah una bomba ¿por qué le tiran? ah bueno Alexi y Hernando yo me comí una llegando también no importa ¿no es nada? ¿te vieron? yo iba llegando y que aquí yo ya tú sabes y me la fumé con boca y nariz y tenía esos ojos que parecieron dos tomates eso no es nada eso es parte del oficio eso es parte del power ¿qué es lo que es? ¿qué es lo que es? ¿hermana Mirabal de la Cercedo para allá? no pues ¿hermana Mirabal qué? ¿qué dicen la gente? ¡eh! ¿qué es lo que es flaco? ¿quién es ese? ah Víctor la Antigua saludo Víctor la Antigua ay Dios mío qué hambre tengo yo ay pues yo no comí ahora me he vivido a mí eso la adrenalina vamos a ver que todo la hambre hay que esperar hay que esperar hay que esperar hay que esperar que ya llegue el calor No, güey, algo como que me pierde. Wikeyling estaba ahí ahorita. Wikeyling estaba por ahí, formando 200 de una vez. El teléfono se estabilizó de novedad. ¿Cuál? ¿El mío? Sí. Alexander King, saludo a Alexander King. ¿A dónde? Ahí en la Gesta de Cedro ya no la van a hacer ya. Fátima Liranzo. Ahí está Fátima Liranzo. Diego Antonio López. Francesca Ecolastico, el tío Francesca. Oh, sí, yo pasé la tarde ahí, dos horas y media transmití, se me descargó el teléfono. Fui a la casa, subí una cuanta noticia, lo puse a caigar y ahora tú aquí otra vez. Ahora vamos para el Power. Vamos para el Power. ¿Y qué es lo que lleve este perro ahí en la boca? Míreme, mire. Ay, santísimo. Aquí tienen que poner una perrera, rápido. Estos perros andan como muy rialencos. Sara Hidalgo, saludo Sara Hidalgo. Vamos a saludar a la gente mía ahí, ahí, chévere. Chévere, chévere ahí. Feli Bayguillo, míralo ahí. Ya, se me dio una barriga. Jansen Tatiana, saludo Jansen Tatiana. Hola, dime Diza. ¿Qué es lo que dice esta? Ah, de Adena López, ¿qué es lo que es? Elena Reyes, dímelo. Me faltan ahí 83, llegar a 3,000. Vamos a ver cuál se la nota. Sandra Rodríguez, saludo Sandra. Fide Filpo. Fide. Estamos encendidos. Elena Reyes, dímelo, Elena. Henry Jerez, no sé. Tú no viste ese lío que hay más ahí con la gente. La gente no quiere eso ahí. Están encojonados, están enculillados. Julio Antonio, me manda 500 estrellas más, Julio Antonio, con el power. Es brillante, es reluciente, es brillante. Dios mío, qué power, qué potencia. Eh, Alexander Puerto. Saludos a Alexander Puerto. Estamos esperando a la gente aquí, eh. A ver, ¿qué es lo que dice? Sí, está flaquito, que aquí, mira. ¿Qué es Macumba, que aquí? ¿Puedes ir a bañar? Me fue a bañar en Macumba. Pero que, hombre, que está la carrera, porque para qué carrera me voy, si ya ellos no están ahí. Vamos, vamos, está pelado, eh. Vamos, están pelados, iba allá, y cuadro ahí entonces, están pelados. A ver, que está la carrera, porque no me van a salir a trotear, para después de que uno llegue para allá y ya no hay ganado. A ver, que está la carrera, dígame, yo voy. Yo estoy en eso, dale, arre, dime dónde es. Yo le doy para allá, a la Chori García, me manda 200 estrellas más, y está la Chori encendida. ¿Ya se encendieron? ¿Cómo así que se encendieron? Ah, claro. Que se enciendan, que eso es lo que ellos tienen que hacer, encenderse todo esto. Y dejar de estar de vaina ahí. Ah, la cárcola de Carnaval de Santiago, saludo allá. Ay, qué cara te da, Primo, marrano. Ay, Primo. Vamos a ver. Ya está bueno, me estén viendo ahí. César Leal, saludo César Leal. Y a la película. De película, papá. Carmelino Paulino, saludo Carmelino Paulino, mi Lady Rosario. Sin rumbo, andan. Sí, ya ahí el vasario, y yo andan sin rumbo, porque es que... Era ahí, creo que ellos lo hacen, entonces... Tienen ya las flores. Está tranquilo ahorita, ya está... Y además que es tarde también, adiós, pero acá son las... Sabes, es tarde, son las 10 y media de la noche, adiós, coño. Todo fue que esa gente se agrega, para allá arriba. Con un pie en botella, usted bien, y de todo ahí. Juan de Jesús, Lorenzo, saludo. Ahí está Gerson Jerez, de New Jersey. Llegando y compartiendo, mi gente. Vamos a compartir el live. Manden sus estrellas y un saludo para mi gente de YouTube. Si usted no va aquí en el live, déle a Me Gusta, a seguir aquí en Facebook. Déle a Me Gusta en Facebook. Y a seguir para que Facebook les notifique. Cuando empecemos a hacer el live, síganme en Instagram, en TikTok, también en X, antiguo Twitter. Estamos encendidos por todas las redes sociales, encendidos, eh. Vamos a ver qué... ¡Uy, de lo mío, que lo que! Elizabeth. Elizabeth Poche, de The Boston, me manda 100 estrellas. Gracias, Elizabeth Poche, Poche, Poche. Estamos aquí en el cuartel, esperando la policía para ir recorrido, a ver si salen o no salen. Yo sé que los muchachos están abatidos y no de lechosa. Ni de zapote tampoco. Ni de zapote tampoco. Ay, sí, pero imagínate, fide cualquiera con un escándalo hacia los motores. Fide después de la mañana, hasta esta hora, fifuá, 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 fifuá. Y bomba y bomba, es un problema, loco. Pues yo, te digo la verdad, yo me pongo en su lugar también, no es fácil. A uno le gusta la checha y la vaina, pero no es fácil. No, 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 ese video caía, sube. ¿Qué pasó? ¿Es tuyo? No, pero entonces, mírate. Pablo Pichardo, desde Florida, saludo Jesús, Jesús Ramón. Ricky, Antonio Peña, manden sus estrellas, mi gente, manden sus estrellas. Vamos a completar las 4,000, vamos a completar las 4,000, ¿eh? Se queda de ir que buscamos, ¿no? Eso en el internet seguro está lento. No, no, no. Hoy estaban los muchachos agarrando a Everybody. Ahí les dejé un video en Instagram, que me mandó que aquí, unos videos. Lo dejé en Instagram ahí. Porque nosotros estábamos en el live, pasaron muchas cosas por atrás que nosotros no nos estábamos viendo. Juan Luis Balbí, saludo Juan Luis, me manda 50 estrellas, Juan Luis Balbí. Está por Instagram el video, ahora lo voy a subir a TikTok. Como Jaylight está ahí, no sé, tal vez lo suba a Facebook. Darilu, me dejaron botada hoy. ¿Ella preferirá meter la carrera? Parece. Pregúntale si ahí me meten, hay motocitos de hoy eléctrico en la carrera. Buenas noches, muchachos, tarde de Jesús. Buenas noches. Y ve Clemente. Esa bomba estaba picante, muchachos. Giovanni Muñez, ¿en qué? Giovanni Núñez. Ya tú sabes. Eso estaba picante. Bueno, yo estaba ahí, me fumé una. Enterita, desde que llegué ahora. O el boca y nariz me metió. Ya tú sabes. Oye, Jirubia, ¿qué hay ahí? Ya está Jirubia, ¿qué hay ahí? Está tocando, no está aquí en el aire. Güey. Vente el pichardo, dímelo, vente el pichardo. Ay, Dios. ¿Qué pasó? Dale un capturo. Él es mía, man. Vamos a ver esa vaina. Dale, Luz, en el camioncito, Dic. Que los gigantes se están corriendo, la gente. Allá va el freno. A los muchachos parece que son hijos de dueños. Una bomba de gasolina. Esas muchachos se tienen rato echando, ¿eh? Hoy se gastó gasolina, ¿eh? Hay comiendo el internet en Poeta también, que ya tengamos la gasolinita. Los dueños de bomba se ponen contentos cuando andan en esos eventos así. Mira la gasolina que se echa hoy. Ay, ay, ay. Javier, Luis Javier. Saludos, Luis Javier. Ay, ay, ay. Vamos a ver, que me faltan tres. ¿Sabes? No, doscientos y pico. A las cuatro mil estrellas. Para terminar este live y comenzar el otro. Así que ya saben, vamos arriba. Maribel Quesado. Hubo una niña, una jovencita, que tuvo, un accidente feo ahí en la carrera. La Pasola le cayó encima. Es una vecinita mía que yo tengo. Está muy agolpeada. Esperemos que, en verdad, no sea algo muy grave. Pero, de que le dio duro la Pasola le dio. La Real Hernández, dímelo, la Real. Ey, Real, dímelo, Real. Mucha noticia hoy. Wow, se entregaron los dos implicados, acusados, presunto. Ya, pues, como lo digo, pero, si presunto. Ya me llamáis socios míos. Más con la vea en que ando. Del empresario, ustedes saben que pasó aquí el fin de semana. Ya se entregaron tres personas por eso. Y otro también, que fue el actor intelectual. ¿Cuál de todos? El, el perro. ¿Quién? Él. Ay, ¿qué es ello? Se está preguntando a una gente ahí que ni sé quién es. Es implicado. Sí, pero es la otra cosa, fíjense, que no se puede decir. ¡Wey! ¿Qué es lo que es de los míos? Ay, 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 a ver qué es. Ah, el montri. El montri. El montri. Ay, ay, ay. Las noticias están por ahí, mi gente, en la página. Todas las noticias están en las páginas, en Facebook, en YouTube. Están en Instagram, en TikTok. Que lo que es más, el montri, todos míos. Los míos personalizados. Así que ya ustedes saben, están por ahí todas las noticias. Ahorita se me olvidó subirle el implicado, el actor intelectual del caso, acusado, ¿eh? De quién fue que mandó a joder al otro allá, al empresario. Allá la tengo la foto, que la tengo ready to go. Cuando yo llegué ahora, tinclen, va para arriba. ¡Wey! Así que ya tú sabes, papá. Y el caso ya casi, casi está esclarecido. ¿A lo que parece que va? El sábado, sí. Todos saben lo que pasó el sábado aquí con el empresario. Pues si usted no sabe lo que pasó el sábado aquí con el empresario, con toda esa noticia que uno le ha subido, usted tiene que salir de abajo de esa piedra, porque, mire, usted está viviendo cavernícolamente ya en el 2024. Así que, salga para afuera, mojese, haga lo que usted quiera, brinque para arriba. Mora María, saludos Mora María. No, ya no hay más, ya están todos amarrados ahí. Vamos a esperar a ver las investigaciones, que arrojan si fueron ellos de verdad o no. Aunque ya uno buscó el arma de fuego, el otro dice que no tiene que ver con eso, y ya tú sabes. Vamos a ver lo que determinan las autoridades, que son los que tienen que dar el visto de esa vuelta. Dani Luna, saludos Dani Luna. Señores, vamos a llegar a 4.000 estrellas, para yo apagar el teléfono, para esperar el live, porque me van a descargar el teléfono. Si se descarga, me vuelvo a mi casa. Descarga, ¿no? Entonces son los que saben, ¿no? Llega a 4.000, yo cierro esto y vuelvo para el pailaje. Con la policía, así que vamos a ver. ¿Quién se va a anotar esa medallita? Necesito un valiente que mande la gente de 300. Yari El Vasallo. Mi amor se entregó, sí, mi amor se entregó. Y tú estos pelos que te están guagua. ¿Cuánto tienes un viejo pelo que te está guagua? ¿Qué es esta vaina? Ah, son los más caros. Ah, la careta. ¿Qué son los ojos, la careta? Uy, de los míos, ¿cómo se llama ese grupo? ¿Y cómo se llama ese grupo? ¿Los mafiosos? Los mafiosos, ahí van los mafiosos, sin un chérez. Mafiosos sin cuartos. Pero son mafiosos. Está guapo con todos estos pelos. ¿Y qué es esta vaina? Ahí está, ay Dios mío, Jason Pérez. Me faltan, bueno, me faltan como 200 y pico. Sí, a ver. Esa fue la de la pasora, ¿no? La de la Dío Negra. La de la Dío Negra, que yo dije que se iba a caer en el ayosto. Yo se lo dije, que le iban a tumbar. ¿Qué va a coger? Yo se lo dije, que le iban a tumbar. Es que estas mujeres se meten ahí con esos maniáticos. Y eso ya tú sabes. Brinco y brinco. Y yo dije, esa flaca se va a caer. Esa flaca se va a caer. ¡Uey! Porque yo la veía cuando estaba doblando. Yo sé de eso. Esa flaca se va a caer. Porque ella la cogía demasiado abierta. Entonces los tigres le meten por arriba ahí dentro. Si soy yo, la cojo ahí a pelo de cebolla. En la esquina, a pelo de cebolla. Y arrancamos ahí mismo en segunda para todas, para todos. Jesús Santizo. O sea que tú me veas en esa baje, Dios mío. Vamos a ver. Ah, pues me mandaron un fuetazo. Pero faltan 30 todavía. ¿Quién fue? A ver, a ver. ¿Dónde va? La Chori García me manda 200. Ay, ay, ay. Ya estamos llegando. Ya faltan. Ya. Faltan poquito. 39, ¿verdad? O 29. Fue una semana. Rolando Valerio. Saludos Rolando. La flaca. Sí, esa misma. La que yo le dije. La flaca que andaba foforeando ahí en la pasola. Se cayó feo. Ella se cayó feo. Se dio duro. La pasola le cayó encima. Está delicada. Esperemos que... Ay, ay, ay. Que no haya pasado nada grave, tú sabes. Que a pesar de todo, es diversión. Y los jóvenes de ahora, eso es lo que les gusta, tú sabes. Y nada, uno tampoco... Yo mismo cuando yo no jodía con esta vaina, yo tenía un motorcito y yo me metía. Y le daba papá y de vuelta. Pero no tanto así, pero le daba papá y de vuelta. Porque el show, digo, la jevitada y la vaina. Uno... No lo critico eso tampoco, porque yo... Tú sabes. Uno también de su juventud, uno no se metía, todas las vainas, tú sabes cómo es. Mi Lady Fabián, un saludo a mi Lady Fabián. Ahí está, me van a dar las 50 que me faltaba. Ya tú sabes, muchachos, eso es increíble. Bueno, pues vamos a esperar a ver si van a salir esta gente. Yo me voy a mantener aquí. Me voy a mantener aquí. Si salen, salimos. Y si no salen, no es mañana, pues yo sé que los muchachos están abatidos hoy. Una pelea fuerte con esta vaina, esta carrera. Pero vamos a ver, yo estoy aquí. Y que aquí también, así que... Pendiente, pendiente, que vamos para la calle de nuevo. Si salen, yo salgo para afuera, no les paro. Hablamos ahora, entonces. Manténganse por la sombrita. Espero verlo a todos aquí ahorita. No me pierdo. O seguimos aquí. Ustedes, a ver, vamos a seguir si ustedes quieren. Yo ni me quedo aquí, yo manejo. Hoy no tengo yo ni sueño, ni cansado estoy que lo den menos. Ya, esa vaina funciona de verdad, esa vaina. Yo no estoy muy bien. Jesús Santísimo. Un hombre tiene como un trinquete. Qué power tengo yo. Ahí está, ahora estaba yo con un sueño ya. Que era de caco que me iba. Román, saludos Román. Me quedo ahí entonces. Me quedé ahí, Dani. Den mi luna, que lo queden. Pa' dónde vamos. ¿Cómo es pa' que están corriendo? Ajá, ah, pues vamos pa' que están corriendo. ¿Cómo fuimos, señores? Vamos a ver que están corriendo. Ahí están, señores, nos fuimos. Tú ves, si me había ido. Ya tenía que volver de nuevo. Vamos, gente, vamos a compartir el slide ahora. Que llegó el foforeo. Cuidado, aquí voy yo. Cuidado, cuidado, cuidado. A la once de la noche, vamos a ver dónde están estos tigres corriendo ahora. Vamos a ver para qué parque que están. Se mueve el power. Vamos arriba, vamos arriba. Vamos arriba. Vamos a ver dónde están los ganters. Los tigres míos. El motor lo llevo lleno. Pues si hay que meterse a la carrera, mírenlo ahí. Lleno de gasolina. A que Fede está criticando, que ya nada más paraba criticando ahí. Uy, muchacha. Eso. Vente el pichardo, que lo que es. ¿Puede dónde montes? Aquí, en el de las flores. Vamos pa' acá, entonces. Yo sabía que íbamos a coger ese parque de nuevo. El tradicional parque de las flores. Allá vamos. La carrera de los muchachos. Allá vamos. Vamos a ver que aquí vienen bien contraria. Ah, sí, están ahí, están ahí. Están aquí, están aquí. Vamos allá que están aquí los muchachos. Vamos a todas. Con el power. Sí, señor. Volvió la adrenalina. Ahí están ellos. Está bello, está bello. Está bello, se va con nosotros. Cuidado, coño. Si te mete, delincuente. Uy, primo, déjame cruzar. Uy, estamos en carrera, muchachos. Ay, ay, ay. Y a propósito, ¿qué tú lo estás haciendo tú? Espantan pájaros, maneja malo. Quítate ahí medio. Vamos a ver, montres. Aquí están los muchachos. Ay, ay, ay. Ay, mi madre. Aquí están ellos. Vamos a ver. Vamos a ponerlo para acá, que está yo. Vamos a meter ahora. No es mentira. Vamos a ponerlo allí, porque está en la esquina. Vamos a caer la esquina, para caer la esquina. Para caer la esquina. Suyo ahí. Vámonos. Ven, ahí está. Ay, ay, ay. Uy. Ahora sí. Ah, no, espérate. Aquí está el tiro al blanco, aquí. Espérate, que aquí está Romejo. cuidado que aquí está Romeo, vamos a ver que aquí está Romeo, dame moverme, dame moverme, vamos a ver, los muchachos están aquí, hey de los míos, que es lo que, vamos allá, que es lo que, esa hembra, espérate, que lo voy a subir aquí, a ver, a ver, a ver, a ver, subimos, estoy aquí, antes que me lleven con tu motor, yo lo conozco, todo loco, espérense, vamos arriba, ahora si los muchachos con el power, vamos a ver ahí, encendido en el parque de las flores ahora, ay, 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 que lo que tú dices, señores, miren uno de los talentos aquí, la vaca Lola, ah, miren la vaca Lola aquí, la vaca Lola, que lo que, el primo de la peluca, que lo que es el primo, santísimo con el power, los muchachos, buscando adrenalina, y aquí ahorita hay dos millones de motores aquí, vamos, la vaca Lola, señores, ahí va la vaca Lola, ¿qué pasó? ¿qué pasó? vamos a ver que vienen los muchachos ahí, encendidos, con el power, ay, 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 mi madre, bueno, aquí van a sacar ellos con la bicha, aquí viene la vaca Lola, señores, la vaca Lola toda, chancho, que lo que, en el VIP, muchachos en el VIP, el primo sacando chipa, el primo sacando chipa, Que lo que, que lo que La vaca Lola Fueras que de aquí ahorita hay dos millones de motores aquí Están llegando Están llegando los muchachos Ajá, la prima, voy a encontrarle Cuidado la prima Ay, 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 po Ay, mi madre Métete Macumba Métete Macumba Métete Métete La vaca Lola Ay, ay, ay Bueno La gente de la Salcedo Sacó a todo el mundo Mira, mira la prima Dónde va allá Ajá Vamos a ver ahí Vienen los muchachos Ahí está Romeo Señores Esa musiquita Romeo Me preocupa a veces El toro Encendido Ay, santísimo Saca dos chispas que vienen El chispazo El chispazo los muchachos El chispazo Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ponte la vaina a la vaca Ponte la vaina a la vaca Ponte la vaina a la vaca Puedes ver que tiene la teta la vaca ¿Cómo es? Ponte la vaina a la vaca La vaca luego la venga Señores Creo que es una Suzuki Aquí están los gantes Llegando poco a poco señores Están llegando los muchachos poco a poco Poco a poco Poco a poco Ahí está Winlady Antonio Concepción Que me manda 99 estrellas, gracias Seguimos sumando estrellas Ahí vienen los polis Aquí vienen Uy, 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 uy Uy, vaca Allá van los polis, señores Llegan los polis Allá van los polis Allá van los polis Dando vuelta también los muchachos Allá van los polis Dando vuelta también los muchachos que relajo bueno llegan los polis se tiró la polis dañan el bares ay 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 santísimo bueno hoy está candela la vaina cuida con la vaca ay mi madre vamos a salir señores voy para el cuartel ahora vamos a ver si vamos a salir con el recorrido nos vemos ahora mantenga cayendo solo el teléfono vamos para el power vamos para el power vamos para el power vamos para el power ya subimos aquí arriba ahora a ver yo los tiro por ahí por el contenido ahora mira cuando los voy a tirar a chequear a Fide ya pues no está alto ahí no esperate un saludo para Giovanni eh Giovanni que lo que es Giovanni chequea chequea ahí a todo aquí ah en la carrera el filillo wey wey voy sin luz espérate wey eh señores ando por aquí rulay guau hey Montri ajá sigue en la calle señores sigo en la calle en la calle en la calle en la calle ay 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 dios mío qué potencia qué power qué power hoy le ha dado life hoy vos y nariz sus santí vamos 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 date tranquilo no tengo que cambiar la goma el motor este ya dame ahí sí está jalando por un lado ya pero es que se gastan la goma de adelante se gastó fin de la goma de adelante del motor va a tener que cambiar la mañana la goma salvan vidas wey bueno vamos a ver entonces vamos a dar una pausita tengamos ahora vamos ahora sí vamos ahora ya te sabes pónganse por ahí por la sombrita no se me vayan no se me pierdan no se me pierdan no se me pierdan no se me pierdan ll épo tariffs ievers urdiv